¡Cuidado! Es que era parte del show Hey Ketsub Operators, en esta ocasión les traigo las lecciones aprendidas en Upheld Night 3 Rodesha, allá en Monterrey un juego de larga duración que tuvo sus percances y bueno, estaremos hablando un poco sobre en general como fue el juego pero sobre todo, de estas lecciones que me traigo de Monterrey para Missing West en Diciembre como algunos sabrán esta es una saga de juegos que inicia años atrás con Reapers, después me parece son Stacks los que se encargan de hacer la segunda entrega, y nuevamente en esta tercera entrega se encargo el staff original Reapers de Monterrey en esta última entrega, Upheld Night se enfoca en Rodesha, cuento como fue más o menos la experiencia tuvo sus percances mayores sin embargo, vamos a rescatar lo más importante y lo que nos deja para nuestros fines Número 1, hubo Recepción el campo como siempre es bastante impactante para los que no lo conocen para los que ya lo conocemos sabemos que es un campo muy cansado y que tiene su respeto en cuanto a la preparación hubo una misión alterna en la noche donde no tuvieron que ver las facciones sino más bien era una misión que preparable está para los jugadores en lo personal, fue la mejor parte del evento, tenía que ver más con infectados y misiones de rescatar ciertos antídotos felicidades por ese toque sin embargo, todo lo demás dejó mucho que desear vamos a las lecciones que nos dejan para Missing West y como esas lecciones pueden ayudarnos para mejorar nuestra propia experiencia de juego y recuerda Operator tu experiencia de juego comienza desde la preparación y no hasta el momento en que pisas el campo entonces prepárate, pon atención a estas lecciones y espero que te sirvan Lección número 1, revisa tu kitlist tienes que evaluar que tipo de evento va a ser que experiencia esperas o que experiencia te están platicando los organizadores que debes esperar y por supuesto tu debes preguntar tanto a tus compañeros como a tus líderes que sugieren en caso de que no exista un kitlist al juego así que ya sabes, revisa bien tu kitlist evalúalo, trata de hacer un ejercicio antes del evento y así poder estar descartando peso, sobre todo peso o cosas que parecen útiles pero al final de cuentas no lo son a la hora del ejercicio ok, segunda recomendación sería asuman responsabilidades desde la preparación en nuestro caso éramos 3 los jugadores que fuimos de Guadalajara a Monterrey para jugar ese evento nuestro error fue de no comunicarnos y asumir estos roles hasta el mero día repartirlos desde antes les van a ayudar a poder ser eficientes asumir roles o repartirlos desde antes les van a ayudar a poder ser eficientes a la hora de realizar tareas o de buscar quién es el encargado de realizar tal tarea repártense responsabilidades y practiquen en campo para ver qué tal funcionan como equipo bajo estas dinámicas punto número 3 planea un backup o un respaldo de ciertas cosas sobre todo cosas vitales un buen ejemplo es dos contenedores de bibis otro ejemplo en el que yo no escatimo es agua y comida hay respaldos que pueden hacerse de forma grupal para eventos más grandes por ejemplo puede ser una segunda réplica que fue el caso de Eugenai donde falló la mía y afortunadamente Tronos traía la suya de backup esto en 1005 puede ayudar a que exista un backup de varias réplicas quizá una por cada tres jugadores en caso de que una de ustedes falle pero es la importancia de tener un respaldo y que ustedes continúen en el juego en el campo disfrutando de su experiencia y bueno el punto número 5 sistema de comunicaciones no solo se trata de traer un radio sino de conocer sus capacidades técnicas esto es lo que va a definir si es un buen radio pero sobre todo si tu sabes usarlo permiso a tomar todas las oficinas del centro ¿qué? no, está pidiendo permiso hey, voy con Saltillo a ver lo de su radio me cubren aquí hecho contacten a otros usuarios de radio para poder diseñar este tipo de redes de comunicación que van a hacer una gran diferencia a la hora de estar en juego de esta forma evitas muchos malestares que seguro has vivido saturación de comunicación comunicación ineficiente por ruido interferencias se pierde la señal, etc, etc una vez conociendo tu equipo puedes empezar a jugar con él diseñar una mejor red de comunicación y ser más eficiente también es importante que sepamos usar los radios y no me refiero a picar el PTTI sino saber cómo se comunica mediante radio quién es el que debe hacerlo porque eso es lo que provoca que muchas veces la experiencia del juego se pierda y lo que debería ser una función que nos ayude a comunicarnos mejor o conectarnos mejor para trabajar en equipo se vuelve una molestia a lo largo del juego así que les recomiendo conocer bien sus radios diseñar un sistema o una red de comunicación y háganlo junto con su facción o con su pelotón es una muy buena práctica para empezar a conocer a otras personas que van a estar jugando a su lado durante 40 horas eso puede hacer una gran diferencia a la hora de intentar comunicarse entre ustedes y bueno operators estas son las 5 lecciones que les traigo de Off-Gen Light 3 Rodesia espero realmente que les sean de utilidad si tienen otros temas que quieran que prepare o que me quieran compartir sobre cómo prepararnos para Missing West nos va a ayudar mucho como comunidad la verdad es que yo disfruto mucho esta etapa de preparación porque a final de cuentas lo que espero es que esto tenga un resultado y ese resultado no es necesariamente ganar desde mi facción sino simplemente contar historias muy padres sobre lo que sucedió de mi lado de mi pelotón en mi squad o en la facción en general bueno operators yo soy Reno y espero que les haya gustado las elecciones dejen sus comentarios y nos vemos en The Latin American Escalation de Missing West